Suspender totalmente las acciones terroristas contra la población civil y contra la industria petrolera, porque ahora Juan Carlos mencionaba el esfuerzo de nuestros soldados y policías. A mí me tocó, como ministra de Defensa, montar todos los batallones para poder proteger la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura petrolera del país. Cuánta riqueza destruida, cuánto petróleo derramado, cuánto daño ambiental ha hecho los derrames de petróleo.